¿Qué hay que darle a nuestros niños? Hay que darles verduras, frutas, frutos secos, granos integrales. Todo esto es parte de la alimentación balanceada que tanto un niño como un adulto debe de comer, pero lo que tenemos que evitar es pensar que porque son niños no les tenemos que dar esto, o no les va a gustar, entonces, de pronto yo creo que, no soy madre todavía, pero me imagino que de repente te quieres evitar el conflicto con el niño, ¿no? No, pero sí tiene razón, porque es un error pensar que determinada cosa no le va a gustar, no presumo, pero mi hijo tiene ocho años y desde hace cinco años come espárragos, come alcachofas, come jamones, come quesos fuertes. También las prepara bien ricos. Pues sí, pero es parte de la Mónica. Es un hábito, exactamente, si a tu hijo en lugar de ponerle la lonchera, no le pones una capa, si le pones un sandwichito de pan integral con jamón. Pechuga de pavo en lugar de jamón de pierna. Exactamente, y bueno, vamos a evitar darles galletas, pan blanco, cereales y sobre todo refrescos, ¿ok? Y de pronto en la escuela es un poquito difícil, porque uno de los trucos aquí es recompensarlos, ¿ok? A los niños les gusta mucho que les demos premios y bueno, cuando obviamente se comen, no sé si les preparas alguna ensalada, alguna sopita de verduras, bueno, pues se las coman, oye, muy bien, pero no recompensarlos con justamente lo contrario, con la comida. Más bien recompensarlos con, a lo mejor si les gusta ir a jugar fútbol, pues que juegue un poquito más, si les gusta, no sé, ¿qué le puede gustar a un niño, chavo? Pues mira, se pueden hacer cuestiones de entretenimiento, pero mira, lo que estoy viendo en la ilustración es si están haciendo cuestiones de premios con la comida, pero estoy viendo que es una zanahoria. Sí. Mira, yo hace poco estaba leyendo la historia original de Tom Sawyer, por ejemplo, es un libro vejísimo en literatura en inglés, y habla de el premio que recibió un niño, era una manzana. Mira, estamos hablando de los medios de 1800. Y finalmente es algo dulce, entonces le tiene que gustar la fruta al niño, ¿no? Es algo dulce, es algo rico y es saludable, y él lo buscaba como un premio. Otro de los consejos es que no los tratemos como adultos, como les comentaba, el decirle saludable a un niño, es como que lo pones de entrada así como, es que al niño no le importa que sea saludable, ¿sabes? A él le importa que sepa rico, que el alimento sea divertido, que venga presentado de una forma distinta, aquí el chef ya nos ha dado algunos tips durante las varias cápsulas de cómo preparar alimentos para niños, y bueno, el hecho de que los hagas como saludable no va a ser que lo consuman más, y entre más les digamos y más los tratamos de meter a la fuerza, pues obviamente menos lo van a hacer. Es importante, hay que manejar un marketing en la casa, ¿ok? Marketing es saber vender, entonces vamos a asociar el buen sabor de las cosas saludables, que sí saben ricas, nada más que finalmente, desde mi punto de vista, termina siendo un gusto adquirido, ¿no? Tus papilas, tus papilas asociativas, se van adaptando a estos sabores. Y el azúcar lo que hace es que destruye las papilas, y son sabores tan intensos que de pronto el sabor de las verduras, sobre todo, termina siendo un poco más aburrido, que es eso. Y finalmente, dar ejemplo. ¿Cómo le va a decir a mi hijo que se coma una ensalada, un pollo de asado? Con una torta de milanes. Cuando yo me estoy echando, exacto, unos tacos fritos, pues no, ¿verdad? Entonces el niño va a decir, ¿por qué yo soy tu mamá? Estás comiendo tal. A veces siempre es bueno tener un equilibrio. En todo. El equilibrio, el balance, enseñar al niño a comer sanamente, y bueno, también pues nosotros, ¿verdad? ¡Gracias!